Lilian murió asesinada. Las víctimas del terrorismo que desde el año 2011 acuden a centros educativos vascos a prestar su testimonio y a explicar su experiencia personal han recibido hoy el premio Chema Fínez que organiza la asociación del mismo nombre para la promoción de la justicia. Estas víctimas participan en el módulo educativo A Día a Día en un programa que promueve la solidaridad y la empatía hacia las víctimas y que según ha destacado Yosur Koreka, el portavoz del gobierno, supone una valiosa aportación a la divulgación para la paz, la convivencia, los derechos humanos y la justicia en Euskadi. En los últimos años se han prestado más de 140 testimonios en primera persona que han llegado a más de 8.000 estudiantes de cuarto de la ESO y de bachillerato. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la que...